Ejemplo 3. Encuentra el valor de la resistencia 5 si la potencia en resistencia 1 del circuito de la figura 5 es 2.59 watts. Bien, nos están dando la potencia de la resistencia 1 y nos están pidiendo el valor de ohms de la resistencia 5. Aquí no podemos aplicar una fórmula directa y encontrar el valor de ohms de esta resistencia 5. Pero sí podemos aprovechar la propiedad de la conexión en serie, donde la corriente es igual en todos los elementos. La solución. Potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces podemos aprovechar esta fórmula donde relaciona la corriente y también la potencia con la resistencia. Tenemos la potencia de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 1. Entonces sí podemos sustituir aquí la corriente de esta fórmula. Corriente al cuadrado es igual a la potencia entre la resistencia. Aquí lo que tenemos que encontrar es la corriente, pero la corriente no elevada al cuadrado. Entonces para eliminar este cuadrado lo que hacemos nosotros es aplicar una raíz cuadrada en ambos lados. Y tenemos corriente es igual a la raíz del cociente de la potencia entre el valor de la resistencia. El siguiente paso es sustituir estos valores que tenemos acá. Corriente es igual a la raíz de 2.59 watts dividido a los 5 watts. Entonces la corriente es igual a 0.72 amperios. Sabemos que la corriente en la resistencia es igual a la corriente total. Porque es la corriente que pasa en todos los elementos conectados en serie. Entonces la corriente total es igual al voltaje dividido a la resistencia total. Y lo que andamos buscando es el valor de la resistencia total. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar sustituyendo el valor de la tensión de la fuente dividido a la corriente total. Que es la corriente que también está pasando por la resistencia 1. Al sustituir los valores nos da 28 volts entre 0.72 amperios. La resistencia total es 38.88 watts. Perdón, 88 ohms. La resistencia total es igual a la suma de todos los resistores conectados entre sí. Como es una conexión en serie, entonces es la suma de todos los 5 elementos. Aquí desconocemos el valor de la resistencia 5. Es la incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Pasamos únicamente a un extremo. Y en el otro movemos la resistencia total. Entonces al hacer este arreglo nos queda resistencia 5 es igual a la resistencia total menos el valor de la resistencia 1, 2, 3 y 4. Planteamos esta ecuación sustituyendo los valores. Y nos da que el valor de la resistencia 5 es 9.88 ohms. Lo aproximamos al siguiente entero y nos da 10 ohms. Entonces aquí tenemos que recordar esto. El valor de la resistencia debe ser entero. En la siguiente figura se muestra los valores de la simulación. Valores de corriente. Y al aplicar aquí el valor de 10 ohms, pues podemos comprobar también que la corriente es muy aproximada a los 0.72 amperios que estábamos utilizando. El ejemplo número 4 nos dice que para la figura número 6 debemos de calcular la corriente, la caída de tensión en todos los resistores, encontrar la potencia en todos los elementos, y encontrar la potencia suministrada por la fuente de tensión, y comparar por la potencia disipada en los resistores. Además, el último punto nos pide verificar la ley de voltaje de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj. En la figura número 5 lo que observamos es la conexión de 4 circuit breakers. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias conectadas unas en serie, otras en paralelo, pero vamos a ver unas características importantes en estos circuit breakers. El circuit breaker 1 y circuit breaker 4 lo que hacen es cerrar la trayectoria a la conexión de todo el circuito. son los encargados de poder decir que exista corriente en los resistores. Entonces, al pasar circuit breaker 2, lo que nos damos cuenta es de que está normalmente cerrado en esta posición. Quiere decir que así como tenemos la activación de circuit breaker 2 en esta posición, lo que hace es cortocircuitar resistencia 3, 4 y 5. Quiere decir que los resistores no cumplen ninguna función y la corriente únicamente se va por el camino más fácil, es decir, pasando por el circuit breaker 2. Cuando llegamos al circuit breaker 3, la corriente aquí en este punto, en este nodo, que vemos antes de conectar directamente el circuit breaker 3 en este punto, en este nodo, lo que hace es que la corriente se podría ir ya en diferentes partes quiere decir alcanzando resistencia 6, resistencia 8, resistencia 7. Pero resulta de que al estar este circuit breaker 3 conectado, cerrado, las resistencias 6, 8 y 7 se anulan, no tienen ninguna función, entonces la corriente se va por el camino más fácil. Entonces, como resultado, lo que podemos tener acá en el circuito es únicamente R1 y R2 conectados entre sí en serie y eso es lo único que vamos a desarrollar en la solución. Aquí tenemos, lo que les acabo de mencionar, la explicación. Entonces, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de R1 más el voltaje de R2. aquí aplicamos de un solo corriente por resistencia es igual al voltaje de R1, corriente por resistencia 2 es igual al voltaje de R2, sustituyo de un solo, hago el despeje directo de la corriente y este voltaje 1 pues hago el arreglo para que me quede aquí de un solo la corriente. Voltaje entre resistencia 1 más resistencia 2 y eso nos da 1.25 amperios. Voltaje en resistencia 1 lo encontramos aplicando ley de Ohm corriente por resistencia 1 Ya tenemos el valor de la corriente que es 1.25 amperios y solo sustituimos aquí 1.25 amperios multiplicado por 3 Ohms es igual a 3.75 volts. Voltaje en R2 corriente 1.25 amperios por 5 Ohms y eso nos da 6.25 La potencia de R1 es igual a la corriente de R1 por voltaje de R1 1.25 amperios por 3.75 volts y eso nos da 4.69 watts potencia de R2 1.25 amperios por 6.25 eso es igual a 7.81 watts entonces la suma de la potencia de los resistores es igual a 12.50 watts ¿Cuál es la potencia de la fuente? La corriente total por la tensión total 1.25 amperios por 10 volts y eso nos da 12.5 watts aquí nos damos cuenta que la potencia de los resistores es igual a la potencia de la fuente entonces aquí en la parte de comprobar de la potencia que están consumiendo los resistores y la potencia que está brindando la fuente nos damos cuenta que es igual quiere decir entonces que se cumple la ley de conservación de energía y aquí tenemos el circuito equivalente en la figura ve la fuente de tensión que 10 volts y R1 con 3 ohms y R2 con 5 ohms las caídas de tensión para poder comprobar lo que es LVK planteamos la ecuación y recordemos que partimos de este punto del punto de referencia del punto de tierra y el primer signo que nos encontramos en esta parte siguiendo las manecillas del reloj es el negativo de la fuente menos B1 que es P1 más es el siguiente signo que nos encontramos con la resistencia más el voltaje de R1 y el siguiente elemento que está conectado acá es la R2 y nos encontramos con el signo más ya por eso lo planteamos aquí más voltaje de R2 igual a cero ahora lo que hacemos es sustituir sustituir los valores menos 10 volts más 3.75 volts más 6.25 volts eso es igual a cero y al hacer la cuenta cero volts es igual a cero volts entonces aquí estamos comprobando que la ley de voltaje de Kirchhoff se cumple regla del divisor de voltaje es un circuito en serie el voltaje en los elementos resistivos se dividirá en función de la magnitud de los niveles de resistencia aquí tenemos una fuente de tensión de 20 volts 3 resistencias 6, 3 y 1 ohm son los valores que le establecen a cada uno y aquí nos damos cuenta que la resistencia que tiene mayor valor es la que tiene mayor caída de tensión y eso es lo que se refiere a la ley del divisor la regla del divisor de voltaje ley de corriente de Kirchhoff o LCK la ley de corriente de Kirchhoff LCK establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen en una área sistema o unión o también lo podemos llamar un nodo es cero entonces aquí tenemos la forma de la ecuación la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes es otra forma de expresar y aquí en la figura 6 se muestra la corriente 1 está ingresando al sistema la corriente 4 también está ingresando al sistema y la corriente 2 con la corriente 3 están saliendo al hacer estas sumas algebraicas nos damos cuenta que es igual a cero el ejemplo número 5 nos dice determine la corriente 3 y la corriente 4 de la figura 7 utilizando la ley de corriente de Kirchhoff bien aquí tenemos dos puntos donde analizar primero vamos a analizar el punto A este nodo A donde tenemos una corriente 1 ingresando que es de 2 amperios y una corriente 2 de 3 amperios también ingresando para la solución de esto decimos que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen quiere decir que si aquí está ingresando 2 amperios y 3 amperios en este punto están saliendo en la salida del punto A están saliendo la suma de estos dos que es igual a 5 amperios vemos aquí la solución la ecuación matemática establecida y la corriente 3 nos da exactamente 5 amperios ese es para el caso de la corriente 3 que nos están pidiendo el problema ahora nos movemos al punto B en el punto B tenemos una corriente 3 que está ingresando está ingresando también una corriente 5 y está saliendo una corriente 4 entonces aquí podemos también decir que la corriente 3 que son los 5 amperios más 1 amperio que también está ingresando de este lado por la corriente 5 y entonces la suma de 5 y 1 son 6 6 amperios son los que están saliendo por este lado de la corriente 4 y aquí tenemos el planteamiento de la ecuación gracias